hola amigos de latin spona de nicaragua les saluda aret les parece en este mini vídeo el día de hoy 22 de enero del 2023 un día muy especial en la vida de nosotros de mi familia porque mi padre nació en un 22 de enero él ya está conmigo hace ya tres años o dos años bueno dos años y miren ustedes la bendición que nos cae siempre siempre cae nieve el 22 de enero y miren qué lindos que se miran los árboles quiero que vean ustedes esto dice la biblia que dios tiene tesoros escondidos en la nieve y miren ustedes esta belleza si puedo le voy a seguir haciendo el vídeo más 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 extendido ok nos vemos después